Son parte de nuestra vida, de nuestras realizaciones, de nuestra formación como personas. Son nuestros esposos, abuelos, son nuestra familia y siempre están dispuestos a ayudarnos. Muchas veces vivimos sin pensar si las cosas que hacemos a diario afectan a nuestros seres queridos, pero sí que los afectan. Incluso las personas que siguen los pasos de Dios pueden ver afectados a sus familiares de alguna manera. Como fue el caso de Paige Hilken, de 28 años, esposa de uno de los pastores docentes de North Coast, Christopher Hilken. Paige Hilken había ingresado en una clínica porque tuvo un ataque mental y emocional. Ella estaba en una de las mejores clínicas que se ocupaba de lo que estaba pasando, pero lamentablemente no fue lo suficiente. El pastor de la misma iglesia de Paige, Larry Osborne, dijo que Paige estaba atormentada por sus demonios y sus pensamientos turbios. Pensamientos que eran tan fuertes como destruir una familia. Ahora el esposo de Paige y sus cinco hijos están solos. El pastor Larry Osborne, en un sermón a los cristianos, dijo, ser cristianos no nos hace inmunes al quebrantamiento de este mundo. No nos hace inmunes al quebrantamiento y las consecuencias de estar atrapados en el pecado de otra persona y no nos hace inmunes a nuestro propio pecado o nuestro propio quebrantamiento. Esposas, padres, abuelos y hasta los hijos son afectados de alguna manera. Como fue con Frank Paige, un líder evangélico que perdió a su hija mayor, Melissa, quien se quitó la vida tras realizar una llamada con él. Mi antena se elevó cuando ella dijo, papi te amo, dile a mamá y a las chicas que a ellas también las amo. Le dije, amor, no voy a hacer eso, tú se lo dices. Papi, no puedo, te amo, papi. Después que Melissa colgó el teléfono, Frank la llamó muchas veces, pero no obtuvo respuesta. Minutos después recibió una llamada de un miembro de la iglesia que era vecino de Melissa, diciendo que había una ambulancia en su casa. Ella ya se había quitado la vida. Al igual que Frank, el pastor Rick Warren sintió de primera mano lo que es perder a un hijo. Su hijo menor, Matthew Warren, de 27 años, se suicidó. Él sufría una enfermedad mental y luchó contra ella, según la carta enviada a la iglesia que le fundó en Lake Forest. No hay palabras para expresar el dolor angustioso que siento en este momento. A pesar de haber contado con los mejores médicos de Estados Unidos, consejeros y oraciones por su curación, la tortura de la enfermedad mental nunca disminuyó. Así como Matthew Warren, Melissa y Paige Hilkin, muchas personas han pasado por esto en sus vidas. Luchan contra la ansiedad, la depresión y la urgencia de quitarse la vida.